Hola amigos, soy Agerrodes y esto es Ultimate Kung Fu, bienvenido. En el tutorial de hoy quiero hacer un vídeo sobre una petición que nos hizo un amigo de México, en uno de nuestros anteriores vídeos. Y él quería hacer una defensa, quería que le enseñáramos una defensa contra la agarré a dos manos. Le había visto un vídeo que era agarré a una mano, pues a dos manos simultáneas en el cuello. Y lo prometíos, le dice que haríamos ese vídeo y aquí está el vídeo. ¡Ahí vamos! Muy bien, ahora haremos la explicación práctica paso a paso de lo que acabáis de ver. Ok, vamos. Él nos coge del cuello con las dos manos, ¿vale? Lo que haremos primero será luxar los dos codos con nuestros antebrazos, ¿vale? En un golpe seco, látigo. Golpe seco. Vale, luxaremos sus dos codos y a continuación abriremos con nuestros brazos. Ya nos dejará todo el campo abierto, ¿vale? Para golpear una vez, golpearemos primero cara. Seguiremos con el otro brazo genitales. Cuando ya se agache, acabamos con codo al mentón. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez rápido. Ahora que lo veáis. Luxamos, abrimos, golpeamos genitales. Y codo ascendente. ¿Ok? Es una técnica muy potente. Me voy acabando con el codo. Es un caos seguro, ¿vale? Y no golpe los genitales, es de modelo. ¿Ok? Hay que acabar rápido con el agresor cuando no está cogiendo el cuello, ya que puede asfixiarnos. ¿Ok? Pues muy bien, este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.